Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Elo Benguechea. Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos un entrevistado muy, pero muy particular. ¿Por qué? Porque jugó varios mundiales con su selección, porque es piloto de helicópteros, porque es administrador de empresas, porque fue el primer latinoamericano en dirigir una selección norteamericana. Así que por un montón de cosas va a ser una entrevista muy, pero muy especial con Wilmer Cabrera. Ex jugador colombiano que en la actualidad se desempeña como técnico de Río Grande en Bali FC de la Segunda División de los Estados Unidos. En su etapa de jugador se dio a conocer como lateral derecho, aunque apareció en el fútbol como delantero. Wilmer Cabrera se inició en Independiente de Santa Fe y también actuó un corto tiempo en el Millonarios. Sin embargo, su mejor época la tuvo en el América de Cali, en la década del 90, llegando incluso a disputar la gran final de la Copa Libertadores de 1996 ante el elenco de River Plate de Argentina. Con la selección Colombia jugó las Copas del Mundo de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 1998. Para este último mundial anotó el gol de la clasificación ante la selección venezolana en Barranquilla. También disputó con su selección las Copas América del 89, 91, 95 y 97. Hoy en la entrevista con Elo Benguechea nos acompaña el correcto ex lateral colombiano, Wilmer Cabrera. Wilmer, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista, un placer tenerte con nosotros. Y la primer pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿extrañas tu vida como profesional del fútbol, como futbolista? Sí, claro. La profesión de entrenador de fútbol es muy diferente a la profesión de futbolista. El privilegio de ser futbolista es único. Porque como futbolista piensas en ti, te preocupas por ti únicamente, estás cuidando de ti mismo y tu preocupación es individual. Como entrenador tienes que preocuparte y cambiar la mentalidad. Somos, todo es el grupo, los jugadores, el equipo, la responsabilidad que te genera el equipo de trabajo, tus asistentes, tus colaboradores, todo. Y cuando tienes una responsabilidad más, en este caso como director deportivo del equipo, entonces, que hablar con los representantes de los jugadores, que los agentes, que tener en cuenta la vivienda de los jugadores, que los problemas fuera del terreno de juego de los jugadores, protegerlos, ayudarlos, contratos, la liga, que la información, que las amarillas, que la parte disciplinaria. O sea, es un trabajo de 24 horas. Yo no duermo. Mis asistentes, o sea, estamos 24 horas disponibles para el fútbol, que es diferente. En cambio de futbolista, se vive más rico, se vive más tranquilo, menos estrés. Aunque la responsabilidad, obviamente, a la hora de jugar es más grande, pero pienso yo, más linda, porque lo disfruto a uno. ¿Era fácil jugar con ellos? En el sentido de, sí, son tremendas figuras, pero ¿era fácil entenderlos? Sí, sí, claro. Era fácil jugar con ellos. Porque a veces no es fácil entenderlos, digamos. No, pero la realidad es que, mira, lo que sucedió fue que Maturana y Hernán Darío encontraron una cohesión e hicieron posible que el equipo fuera una familia. Ok. Tanto así que todavía nos vemos, nos hablamos, nos mandamos abrazos, nos encontramos, nos conectamos y somos amigos, la mayoría, porque éramos una familia, era más que un equipo de fútbol, creamos una familia. Entonces, y no era fácil entrar de ese grupo. No era fácil que algún jugador saliera y entrara a otro, no era fácil. Había jugadores muy buenos en esa época también, en otros equipos o compañeros que nunca pudieron ser parte de la selección, no por condiciones futbolísticas, pero era por la cohesión del equipo. Porque a veces no es cuestión de solo los mejores jugadores, porque todos los mejores a veces no funcionan. Recordemos que lo más importante de un equipo de fútbol, y ahora lo entiendo yo, siendo entrenador, lo más importante no es poner a los mejores jugadores, es poner a los jugadores que en conjunto funcionen mejor. No, claro, el amalgamar un grupo, ¿no? El formar una cohesión y lo que me hablabas de crear una familia, porque muchos de estos futbolistas, inclusive vos, estuviste más de 10 años en la selección, en la convivencia, todo lo que requiere. Pero te voy a llevar a Francia 98, una eliminatoria espectacular, un mundial divino. Y vos anotaste el gol de la clasificación ante Venezuela, en Barranquilla, con el calor, todo lo que significa en tu casa, muy importante. ¿Qué recuerdos tenés de esa jornada? Porque aparte vos estabas culminando tu etapa en la selección, o esa generación dorada estaba culminando su etapa. Honestamente, me acuerdo de la jugada, pero no me acuerdo de más. Me acuerdo que el partido estaba un poco complicado, 0-0 contra Venezuela, y insistíamos, tratábamos, pero bueno, Venezuela, cuando juega contra Colombia, siempre ha sido un rival complicado. Un rival que, pues, por ser ahí fronterizos, los hermanos venezolanos, siempre ha encontrado esa inspiración Venezuela de jugar contra Colombia, y ha tenido algunos resultados positivos, y ha hecho las cosas difíciles para nosotros. Y ese partido, sí, 0-0 en el segundo tiempo, no podíamos hacer el gol, no podíamos hacer el gol, y la jugada, me acuerdo, que la hizo Faustino por la derecha, y yo, bueno, siempre, siempre, yo, si alguien iba hacia la punta, yo hacía la diagonal al centro, porque cuando joven, yo jugué de centro delantero, yo jugué de centro delantero en dos mundiales juveniles para Colombia, y me gustaba hacer gol, me gustó siempre hacer goles. Terminé de lateral derecho por circunstancias del fútbol, y porque también en la selección, o jugaba ahí o no jugaba, entonces, pues, ahí juego. Y llegué, y me metí, y Faustino alcanzó a tirar un centro al primer palo, y yo anticipé, creo que anticipé a, inclusive a un compañero, al Pipa de Ávila, y logré hacer el gol, así que fue un momento de alegría, porque era importante ganar para nosotros, porque nos daba la clasificación, y en casa necesitábamos clasificar, porque el último partido lo jugábamos en Buenos Aires contra Argentina, así que había que clasificar de antemano, así que eso recuerdo, de resto no. ¿Cómo decidiste, o cómo se dio el cambio de posición de centro delantero a lateral? ¿Fue difícil? ¿Lo hiciste porque, a ver, era necesario para jugar? ¿Cómo fue? Fue difícil para mí, yo empecé mi carrera como centro delantero, porque una de las cualidades que tenía yo era el cabeceo. Cabeceaba muy bien, yo creo que la mayoría de los goles que hice, más goles de cabeza que con el pie. Yo era muy buen cabeceador, a pesar de que no soy tan alto, yo mido un metro setenta y nueve, pero bueno, saltaba, anticipaba y cabeceaba muy bien. Esto es natural, nací con ese regalo de arriba, porque lo va perfeccionando uno con trabajo, pero si no eres buen cabeceador, no eres buen cabeceador, o sea, los saltos cabecean, pero yo nací con el talento de anticipar muy bien, de un buen timing, como le llaman, le podemos llamar timing. No sabía decirlo en español. No, sí, pero se entiende. Buen tiempista para saltar y conectar el balón en el aire lo más alto y conectarlo bien. Entonces, a nivel juvenil, a nivel infantil, juvenil, pues yo era uno de los mejores y definía muy bien. Pero bueno, después las circunstancias hicieron que en la época en la que yo jugaba, en los ochenta y noventas, la mayoría de los delanteros, centros delanteros extranjeros, cómodo es el fútbol de ahora, ahora los mejores delanteros los traen de afuera, los centros delanteros, y yo no era el más alto, así que aunque fui y representé a Colombia como delantero, fui a dos mundiales juveniles, después empecé a jugar en el medio, porque tenía sacrificio, digamos que era sacrificio, marcaba, apretaba, corría por la juventud, y un día, por casualidad, en un partido profesional, el lateral derecho se lesionó y yo era el más joven del equipo, entonces el técnico me dijo, tienes que ir a, puedes hacer la posición ahí, te van a ayudar, tranquilo, y claro, no voy a decir que no, y jugué ahí, la verdad que me ayudaban, me decían lo que tenían que hacer, pero lo más importante era, cuando agarremos la pelota, arranca, vete al ataque, que tú sabes atacar, y entonces, de allí, parece que lo hice bien, y de allí empezaron, empecé a jugar más partidos allí, no me gustaba, porque no, no me gustaba marcar, ok, pero, bueno, poco a poco, los entrenadores lo van convenciendo a uno, y te van como, diciendo, bueno, si no juegas acá, no vas a jugar, entonces, tienes que, a veces tienes que ser inteligente, y también, claro, tenés que adaptarte, pero en esto de la adaptación, Wilmer Cabrera, es, un especialista, quédense conmigo, porque vamos a seguir hablando, de fútbol, y de la vida. Bienvenidos nuevamente a la entrevista, estamos con Wilmer Cabrera, ex lateral, de la selección colombiana, de la época dorada, que jugó con el pibe Valderrama, que jugó con Higuita, que jugó con Aspirilla, con todos, pero vamos a hablar de su carrera, y de su vida, porque este, realmente, es un personaje, que tiene muchísimo para contar, profesionalmente, debutaste en Independiente, de Santa Fe, digamos que es donde sos, más querido, o emblemático, sin embargo, años después, la vida, la carrera, te llevó, a ir a Millonarios, el tradicional rival, el clásico rival, qué diferencias, encontraste, entre estos dos, equipos, de los más grandes, del fútbol colombiano, jugué en el América, jugué en Santa Fe, y ahí crecí, de niño, tengo un amor, por el Santa Fe especial, luego de ahí, pasé a la América, donde, tuve ocho temporadas, y fue, pues, mi carrera profesional, brilló allí, y luego, logré irme, para Argentina, al Independiente, y cuando estaba, en Argentina, regresé, a Millonarios, pero fue muy corto, fueron ocho meses, en Millonarios, fue extraño, porque obviamente, siempre, crecí en Santa Fe, que era el rival, la verdad, que, la hinchada, de Millonarios, no, no, no tuve tiempo, de, de encajar, un poco, porque, no fue mucho, lo que jugué, llegué un, llegué como, en un, diría yo, en marzo, y en junio, me fui para el mundial, en el 98, fue cuando estuve, en Millonarios, y en junio, llegué al mundial, cuando regresé del mundial, de Francia, fue, como en, a finales de, de julio, comencé en agosto, y el técnico, había cambiado, y después, estuve dos, tres meses, y no estuve más, así que, no tuve mucho tiempo, no, no, no fue una, buena experiencia, con Millonarios, por, por diferentes razones, vos tuviste la oportunidad, de jugar, en América de Cali, donde llegan, a esa famosa final, del 96, contra River Plate, se puede decir, que esa fue, la mejor etapa, de tu carrera, naturalmente, porque tuvimos, un recorrido, a nivel, suramericano, importante, o sea, no, no se llega, a una final, de Copa Libertadores, todos los días, no se juega, a una final de Copa, Libertadores, todos los días, y, y ese año, tuvimos, un lindo recorrido, porque, porque jugamos bien, porque, eliminamos a rivales, de un, grande, de, de un nombre, de jerarquía, y llegamos, a una final, donde, pienso yo, que, que, que estábamos, en igualdad, de condiciones, con el rival, que era River Plate, en ese momento, así que, fue, no hay duda, que fue, espectacular, jugar, Copa Libertadores, con América de Cali, varios años, fue, espectacular, pero llegar a la final, y, de la forma, como llegamos, fue algo, fue algo, muy bonito, Lamentablemente, el sueño, no fue completo, llegar, nadie recuerda, a los subcampeones, no, lo único, que se acuerda, uno, es del campeón, y así somos, y ese es el fútbol, ese es el deporte, ¿por qué, a pesar de estudiar, primero, ¿por qué el interés, en estudiar, pero por qué, a pesar de estudiar, y tener, dos profesiones más, seguís ligado, al fútbol? Yo no quería, seguir en el fútbol, cuando me retirara, del fútbol, yo quería, dedicarme a mis hijos, a mi familia, y hacer otras cosas, por eso estudié, y además, porque sabía, bueno, si me retiro del fútbol, no, si no tengo, una profesión, respetable, no voy a tener, la posibilidad, de tener, un trabajo, respetable, donde pueda yo, eh, generar, un impacto, importante, y donde pueda yo, continuar, una vida, donde, estaba acostumbrado, ¿no? Porque cuando uno, está en el fútbol, tienes una buena vida, ganas bien, económicamente, vives bien, y si quieres continuar, viviendo bien, ganando bien, pues tienes que trabajar, y producir, y, hacerlo, entonces, dije, bueno, como futbolista, no voy a ir, y me van a dar un trabajo, con una responsabilidad grande, si no tengo, un diploma, si no tengo, una profesión, donde pueda yo, responder, así que, me puse a estudiar, fue duro, durísimo, porque, además, no es muy normal, no es muy común, en Latinoamérica, que el futbolista, vaya, después de los entrenamientos, se vaya a la noche, a estudiar, y no es solo, que es muy duro, pero además, no te creen, porque piensan, que uno se va, es de parranda, y, a mí no me creían, a mí, los, me daban permiso, de eso, de ir, pero, era duro, y mis compañeros, pensaban, que, te vas de fiesta, viste, como te vas, y, y era difícil, además, tuve el apoyo, incondicional, en ese momento, de mi familia, de mi esposa, que tenía dos hijos pequeños, y era muy difícil, entrenaba, doble jornada, porque se utilizaba, la doble jornada, todos los días, en la mañana, y en la tarde, y luego salía, a la universidad, llegaba a las diez, y media, once de la noche, a casa, a dormir, cansado, y cuando tenía, que viajar, era, con los teléfonos, con el laptop, con los compañeros, mandando emails, que me ayudaran, a hacer tareas, no existía, el celular, no existía, tanto, el, la tecnología, que hay ahora, era difícil, pero, me ayudó mucho, en cuestión, de disciplina, me ayudó mucho, porque, entendí, que la educación, es el mejor regalo, que un ser humano, puede tener, porque la educación, te abre puertas, la educación, y la preparación, te ayuda, a enfrentarte, a la vida, de la mejor forma, 100% de acuerdo, pero, 100% de acuerdo, ahora, hay otra profesión, esta es, tercera, digamos, que tenés, que es, poco común, por así decirlo, o al menos, esa es mi sensación, ¿cómo, cómo te convertiste, en piloto, de helicópteros, terminé, me encontré, con un amigo, de la infancia, él, tenía una empresa, de aviación, tenía helicópteros, y me dijo, vamos, te invito, probé, y le dije, a mí me encantaba volar, y, me dijo, pues, mira, estás estudiando, administración, y si te conviertes, en piloto de helicópteros, vienes, trabajas conmigo, y, y tienes una muy buena profesión, y me ayudas, y además, tu imagen, puede ayudar, abre puertas, me encantó la idea, y me volví piloto de helicópteros, y, él fue instructor mío, fue algo espectacular. Espérenos, para seguir hablando, de la vida, y de fútbol. Bienvenidos al tercer y último bloque, con Wilmer Cabrera, emigraste a los Estados Unidos, ¿cómo se da tu llegada, desde Colombia, a Norteamérica, país donde finalmente, estás radicado? Con la situación en Colombia, la vida, lo difícil de la guerrilla, los problemas de violencia, había dificultades, un día, decidimos, con la familia, dije, bueno, sí, vámonos para los Estados Unidos, me dijo mi esposa, le dije, ¿por qué no buscamos un futuro, en los Estados Unidos? Y yo le dije, porque no hablo inglés, y allá no soy nadie, y allá me tocaría, empezar de abajo, me dijo, sí, pero es mejor, empezar de abajo, y estar vivo, si no de pronto, quién sabe qué pueda pasar, no necesitamos un héroe, y eso me caló, así que, empecé a buscar, la posibilidad de irme, a los Estados Unidos, encontré la forma, de llegar a los Estados Unidos, me contacté, y dejamos todo en Colombia, vendí todo, eso sí, la forma de yo, irme a los Estados Unidos, y empezar una nueva vida, fue dejando, no dejando ningún, ningún ancla, ningún, nada en Colombia, no dejé nada, que me hiciera volver, porque yo sabía, que iba a tener, dificultades en el exterior, en Estados Unidos, yo no, hablaba el inglés, y llegué a los Estados Unidos, fue muy duro, muy duro, pero, el fútbol, me abrió la puerta, ¿cómo? Empecé, a entrenar, a niños pequeños, cinco años, y ellos, me enseñaban el inglés, y me hablaban en inglés, y yo, empecé, a practicar con ellos, y, entré a estudiar inglés, entré a, a aprender el inglés, y poco a poco, el fútbol, me fue abriendo puertas, contactos, y, de un momento a otro, cuando me di cuenta, estaba yo, trabajando con la Major League Soccer, en Manhattan, en New York, viviendo allá, me abrió la puerta, el haber estudiado, administración de empresas, entonces, era un ejecutivo, con corbata, en Manhattan, de ocho a cinco, y terminaba, y a las cinco, salía corriendo, y me iba a Flushing Metal Park, a entrenar mi equipo de fútbol, y, y me convertía en entrenador, y, y un momento a otro, eh, Zulil Gulati, que era el presidente de la federación, que, lo veía constantemente, por estar en la, en la Major League Soccer, trabajando, allí me dijo, tu equipo juega bien, el equipo de, de, que tienes, era, competíamos a nivel nacional, gané un campeonato nacional, con ellos, y me dijo, estoy buscando entrenador, para los 17, de los Estados Unidos, y entonces, yo le dije, ah, yo estoy listo, y me gustaría tomar el reto, si me necesitas, aquí estoy. sí, de hecho, te, te convertiste en el primer latinoamericano, en dirigir la selección, y seguís escribiendo tu historia, pero, lamentablemente, nos, nos quedamos sin tiempo, pero, la verdad que, que es increíble, como, el fútbol, se vuelve, a, a meter en tu vida, pero, para hacerte progresar, y ese amor, ese vínculo, que tienen con el deporte, y todo lo que me hablabas, de, de dejar tu país, por una decisión familiar, este, por vivir mejor, este, en búsqueda de un objetivo, pero, también, que difícil es dejarlo, ¿no? y, y, y reivindicarte, hacer tu vida en, en otro país, dejando todas tus cosas, tu cultura, abandonando un, un montón de cosas, donde vos, te sentís en tu casa, la verdad que, un placer, un placer hablar contigo, por, por todo lo que lograste en el fútbol, pero la verdad, la verdad debo decir que, más allá de eso, por, por todo lo que lograste fuera, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, por, por la entrevista, y, éxitos, y, tengo grandes recuerdos de, de Perú, de los hermanos peruanos, de, de, de ir a Perú, de ir a Lima, a jugar, Copa Libertadores, con Sporting Cristal, con Percy Olivares, cruzándonos aquí, Chemo del Solar, cuando jugábamos, con las juveniles de Perú, bueno, compañeros peruanos, el Pato Cabanillas, bueno, de Uruguay, bueno, grandes compañeros, Ever Moas, compartimos habitación, el Polilla da Silva, así que, bueno, el, el fútbol, me, me, me dio el privilegio, de tener, grandes, de conocer, grandes personalidades, de jugar, y de estar en el terreno de juego, con grandes personas, grandes jugadores, grandes amigos, a Agnol Solano, cuando nos conocimos, allá en, en Buenos Aires, que jugaban en, en Boca, y salía a comer con nosotros, éramos, como cuatro, cinco colombianos, Bermúdez, Mondragón, estaba, Córdoba, y nos llevábamos al peruano, a Agnol, bien, ven con nosotros, así que, eh, es lindo, el fútbol, eso, lo lindo del fútbol, es que, dejas amigos, por todo lado, eh, buenas historias, y, 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 y haces lo que te apasiona, lo que amas, y lo que más disfrutas, es un privilegio grande. De nuevo, faltan palabras, para agradecerte por este tiempo, y por esta entrevista, la verdad que, es muy especial, espero que ustedes, la hayan disfrutado, tanto como yo, y pronto nos volveremos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!